La traducción de su nombre al español sería algo así como, chico al que se le sale el brazo. Arm Fall of Boy apareció por primera vez en 1989. La principal habilidad de este héroe es separar cualquiera de sus brazos del torso y usarlo, según su creador, como armas letales. Se presentó como un aspirante a integrar la legión de superhéroes, un grupo futurista de héroes que estaba reclutando. Miembros, estilo Vengadores o Liga de la Justicia Lamentablemente nuestro personaje no pudo pasar siquiera las primeras pruebas a las que fue sometido. En 1996, ya en un renovado universo DC, el personaje fue reideado como Floyd Belkin, alias Splitter, el hombre que se divide, y volvió a audicionar para convertirse en miembro de la legión. El resultado, rechazado por no soportar la presión en los ejercicios iniciales. Este meta humano no tiene suerte. El origen de sus poderes no es claro ni oficial pero podríamos decir que este personaje recibió sus poderes por tener contacto con un inestable metal antigravedad llamado elemento 125. Sin embargo, como dijimos, esto no es oficial, la información la contó, entre risas, el joven come materia, Matt Tereaterla, otro gran héroe que cuenta. Con la increíble habilidad de ingerir cualquier tipo de objetos. Sin duda Arnfalloff hoy alcanzó su punto de popularidad más alto al aparecer en la película del Escuadrón Suicida 2021, aunque fue una aparición muy corta y obviamente, solo fue para ridiculizarlo. Te queremos, chico al que se le sale el brazo. Gracias. 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 Gracias.